Siempre ahí, un nido en el invierno, siempre ahí, te sabe cobijar. Siempre ahí, si tienes un tropiezo, siempre ahí, te ayuda a caminar, siempre ahí. Siempre está contigo si hace falta y su puerta está de par en par. Para oír el canto de tu alma y te da la mano al caminar, siempre ahí. El amor, familia, una familia es. Mucha entrega y devoción, amor sin condición, sentir cariño en tu corazón. Siempre ahí, un nido en el invierno, y su puerta está de par en par. Cerca de ti, para oír el canto de tu alma y te da la mano al caminar, siempre ahí. Junto a ti, hallarás el amor, familia.